Bienvenidos a The Fashion Corner una semana más aquí con Eugenia López Junta. ¿Cómo estáis? Ya es el segundo episodio, os ha gustado muchísimo el primero, que al final fue una guía para asentarnos, para decir, vale, ya ha empezado la rutina, ya tengo que hacer un análisis de qué tengo en el armario y para daros un mood board de lo que se va a llevar y sobre todo de mis recomendaciones. El primer episodio también exclusivo fue sobre las piezas que me he comprado y me compraría para la vuelta a la Back to School, que también os ha gustado, y en este episodio, como habéis visto en el título, va a ser un poco más diferente, van a ser recomendaciones, tips, sobre todo tips, para que tu look fast fashion parezca caro. ¿Cómo he llegado yo a este episodio? Pues muchas veces me escribís y me decís, oye, ¿de dónde son tus prendas? ¿De dónde vas vestida? O lo etiqueto. Y muchas veces me preguntáis cuándo no lo etiqueto, etc. Pero también hay veces que me decís, oye, agradecería que me recomendases más tiendas fast fashion, porque es verdad que quizá llevas prendas que son alta gama, ¿no? Y es verdad que tengo la suerte de que me regalan muchísimas cosas, sobre todo accesorios, bolsos y zapatos, y muchas veces pues son prendas que son más altas de precio, ¿vale? Pero tengo que decir que yo llevo bastante fast fashion y me atrevo a decir también que nunca dejaré de comprar en nuestras marcas convencionales, de a pie de calle, como pueden ser Zara, Mango, H&M, yo creo que estas tres son mis top, que siempre acudo a ellas cuando tengo que buscar algo rápido, bueno, bonito, barato. Pero también hay que saber comprar en estas marcas, ¿vale? El episodio de hoy no va tan enfocado a cómo comprar en estas marcas, esto lo dejamos para otro episodio, pero es verdad que hoy os voy a dar tips para que tú cuando te pongas un look enterito de Zara o de una marca fast fashion, parezca más caro, ¿vale? No aparente que es un look muy fast fashion y que realmente no hay mucha calidad en las prendas. Porque es verdad que existen este tipo de tips para ayudar a que tu look te favorezca más, te siente mejor y entonces con la combinación de diferentes prendas que son fast fashion hagas un look que digas, ostras, si digo que es de Zara nadie se lo creería. Porque muchas veces también me preguntáis de dónde es una prenda y es de Zara y no os lo creéis, ¿sabes? Como que esto es de Zara. Muchas veces es porque encuentro como tesoritos, tesoritos de Zara. Pero otras veces es por cómo está combinado ese look, ¿vale? Que entonces parece que no sea una prenda fast fashion. Entonces vamos a empezar con el episodio. Me apetece mucho este episodio porque es como bastante nuevo, ¿no? Nunca he hecho un episodio así que es un poco técnico, pero también está como mi parte un poco más personal y mi opinión. Pero es verdad que hay posttecnicismos, que es verdad que esto puede llevar a la carrera de estilismo, pero yo lo voy a bajar más a la tierra, como siempre hago, para que lo entendáis. Yo no soy estilista, pero es verdad que sí que veo que hay muchos tips fáciles que uno pueda adoptar en su día a día para mejorar sus looks, ¿vale? Cuando se viste sobre todo en fast fashion. ¿Y por qué me centro mucho en la palabra fast fashion? Porque como sabéis, la composición, los patrones, etcétera, de las prendas no son de una calidad de alta gama o de lujo, ni mucho menos. Entonces es verdad que cuesta más que te quede bien una prenda y que se ciña a tu persona, ¿vale? Y a tu cuerpo. Entonces, voy a decir cosas que hay que evitar y cosas sobre todo que hay que hacer cuando tu look es entero de fast fashion y sabes que la caída no es la misma la del pantalón, un pantalón caro y un pantalón de marca de alta gama o de lujo que un pantalón de una marca de fast fashion. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Primer tip. El primer tip que tienes que hacer para que tu look parezca caro es combinar el bolso con los zapatos. Y no te estoy diciendo que el bolso y los zapatos tengan que ser de lujo, ni mucho menos, ¿vale? Pero es verdad que es un tip para salir del bloqueo. ¿Qué bloqueo me refiero? Pues al bloqueo de, ostras, no acabo de atinar con el look de hoy, hay algo que me falla, las prendas no son muy para allá. Entonces, dices, oye, pues voy a coger el bolso y el zapato y los voy a combinar entre ellos. ¿Quién lo hizo esto el otro día que os lo mencioné? Hailey Bieber. Hailey Bieber, en su presentación de Road en Nueva York, combinó el bolso y los zapatos en color rojo y ella iba vestida de blanco. ¿Vale? Pero es que podría ser otros muchos colores. Entonces, como si es el marrón, tú coges un bolso marrón y unos zapatos en color marrón sencillos, o sea, no tiene por qué ser algo súper raro o súper extravagante, algo muy sencillo, unicolor y ya lo tienes. Tu look parecerá mucho más elevado de lo que es, ¿vale? Esto lo hace muchísima gente. Yo es verdad que no lo suelo hacer, no sé por qué, porque me gusta más mezclar, me gusta mucho mezclar cosas, pero es un buen tip para salir del paso cuando te bloqueas, ¿vale? Y cuando no te bloqueas también, o sea, es un tip que hay que cogerlo siempre. O, por ejemplo, tu look puede ser entero de Zara porque llevas una camiseta súper básica y un jean, pero si combinas el bolso y los zapatos en color rojo, por ejemplo, te pones un bolso pequeñito en color rojo y unas manoletinas rojas, unas bailarinas rojas o unas zapatillas y el look directamente se te eleva, ¿vale? Esto es el tip número uno. ¿Qué más? Los looks monocromáticos. De esto también os hablé en el episodio anterior. ¿Y por qué digo looks monocromáticos? Porque ir vestida del mismo color arriba y abajo, el top y el pantalón, por ejemplo, eleva muchísimo el look y hace que no te equivoques, ¿vale? Es verdad que muchas veces no lo pensamos, por eso os dije la importancia de cuando vas a comprar una prenda y es un set entero, siempre comprarlo junto porque es un look monocromático que puede ser en cualquier color, pero es verdad que los colores que más destinan a la elegancia ya que se encarezca el look, pues es el color gris, el color blanco, el color negro y el beige, sobre todo el color beige, ¿vale? El minimalismo, tenemos que ser súper conscientes de que el minimalismo aporta muchísima elegancia y esto hace que tu look se vea más entero, más puesto, sin que te hayas gastado muchísimo dinero. Entonces, hablando, yendo un poco a la conversación del primer punto en cuanto a los bolsos, es verdad que es muy importante que si quieres elevar tu look, el bolso, le des especial atención al bolso. ¿Por qué? Porque el bolso tiene que ser estructurado y estructurado de una manera que se vea muy entero, ¿no? Yo siempre utilizo esta expresión de que se vean las cosas enteras tal y como son, que no se pierda detalle y esto pues hay diferentes tipos de bolsos que lo son y diferentes tipos de bolsos que no lo son. Entonces, sí que le da mucha consistencia al look, ¿no? Porque al final le estás dando bastante importancia a lo que es este complemento. ¿Qué más? Yendo por esta línea también, yo quería aconsejaros y meterme un poco en profundidad en un tema, ¿vale? Y este tema es el de las réplicas. El tema de las réplicas es un mundo, ya lo sabéis, hay réplicas en todas partes y tenemos que ser súper conscientes de que las marcas fast fashion viven de replicar las pasarelas de moda de alta gama, ¿no? ¿Ellos qué hacen? Ellos se ven todas las pasarelas y entonces sacan comercialmente lo que se va a vender o lo que se ha hecho viral o lo que ellos creen que se puede vender. Es verdad que muchas veces, por ejemplo, cuando Miu Miu viralizó el desfile de la minifalda con la camisa de popelín, con rayas, también la camisa corta... Esto, en poco tiempo después, se vio en todas las marcas fast fashion. Es verdad que este es un tema. Y luego está el tema de las réplicas de los bolsos y los accesorios. Entonces, si yo me voy a mojar, ¿cuál es mi opinión aquí? A ver, mi opinión es que, obviamente, tenemos la suerte de que existan estas marcas fast fashion que nos bajen el lujo a un precio muy asequible, ¿vale? Entonces, esto es una suerte, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que te compras. Sobre todo en los accesorios y en los bolsos. En las prendas no pasa nada, porque es verdad que la marca fast fashion pues se inspirará mucho en eso y será casi una réplica, pero siempre lo hará a su manera, ¿no? Hay mil faldas que te pueden recordar a Miu Miu, camisas que también... Luego hay vestidos que recuerdan muchísimo a Dior o patrones y colores que recuerdan a Jacquemus. Hay mil y cada vez que entras en una tienda fast fashion pues lo puedes ver, ¿vale? Entonces, yo creo que en las prendas no es tan importante tomárselo a rajatabla porque es verdad que al final yo creo que lo tenemos que considerar como una suerte. Aunque para las marcas de lujo pues sea un poco raro, ¿no? Porque al principio cuando salieron todas las marcas fast fashion pues fliparon, ¿no? Porque al final son plagios. Pero bueno, esto funciona así y esto funciona bien. Entonces va a seguir funcionando así, ¿vale? Pero yo es verdad que quería comentar sobre los accesorios y los bolsos. Yo sinceramente no soy muy partidaria a comprarme un bolso que por ejemplo saca Zara que es calcao y es una réplica de un bolso de Bottega Veneta. Y ha habido así durante bastante tiempo. Y os voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque al final yo lo veo como un poco falta de respeto al diseñador. Que también puede pasar en las prendas, pero como hay tantas prendas se deja un poco de lado. Pero en cuanto a los bolsos, cuando es tan parecido, sí que es verdad que lo veo como un quiero pero no puedo, ¿vale? Entonces yo quiero muchas cosas y no puedo comprármelas. Yo quiero muchos bolsos y no puedo comprármelos, ¿vale? Entonces hasta que no pueda comprármelos no me los voy a poner. Entonces yo lo que hago siempre pues es... Sí que hay cosas que están como súper bien cuidadas. Hay réplicas que son súper exactas. Pero es verdad que yo, mi criterio es este, ¿no? Mi criterio es si no me lo puedo comprar no voy a comprar una réplica porque no gano nada, ¿sabes? O sea, a nivel moda y a nivel estética no gano nada. Y este es mi pensamiento que puede sonar como un poco frívolo porque... Pero bueno, tampoco frívolo porque es verdad que si no te lo puedes comprar no te lo puedes comprar, ¿no? Yo quiero mil bolsos de nueve y no me voy a comprar un bolso que saquen igual al de nueve pero que no lo es porque no me genera como ningún placer, ¿no? Tener ese bolso que es una copia. Entonces es mi decisión. Es verdad que a mucha gente pues no le importa. Se compra la réplica y encantadas. Pero es verdad que dentro del mundo de la moda cuando te pones a analizar un look y ves que el bolso es claramente una réplica de X casa de lujo es un poco raro, es un poco extraño y es verdad que te puede un poco perjudicar, ¿no? Luego es verdad que hay mucha gente que está fuera del mundo de la moda no sabe de que el bolso es de una réplica de X casa y se lo compra y tan contentos pero estamos hablando de la burbuja del mundo de la moda, ¿vale? Esto lo quería aclarar para que no se me malinterprete. Dicho esto de las réplicas, yo quería dejar pues mi opinión, trasladároslo porque al final yo también quiero que sepáis como pienso, ¿no? Al final os fiáis muchísimo de mis recomendaciones y para mí una recomendación muy clara es esta. Entonces, como tip es evitar este tipo de réplicas porque es verdad que tu look bajará, ¿vale? Siguiente, siguiente. Esta es muy importante y ahora que empieza a venir el frío hay que tomárselo a rajatabla. Hay que invertir y no hace falta que sea muchísimo dinero pero es verdad que hay que comprarse un abrigo clásico de lana, ¿vale? Tenemos la suerte, por ejemplo, de que Massimo Dutti, COS, que son marcas fast fashion pero tienen un punto de alta gama porque están más curadas y los diseños son más curados pero no dejan de ser marcas fast fashion que nos da buenas posibilidades. Entonces, en invierno la solución, la clave del éxito para elevar tu look es un abrigo largo clásico de lana, ¿vale? Sobre todo la composición, que sea el porcentaje más alto que pueda ser si es un 100% mejor de lana. Y muchísimas veces lo sacan por 170-200 euros. Yo os aconsejo muchísimo que si estáis buscando un abrigo para la nueva temporada de invierno o no lo tengáis acudáis a buscaros uno cuando aparezcan y los pongan en venta siempre se agotan. O sea, siempre que Massimo COS, Mango, saca este tipo de abrigos siempre se agotan. O sea, es clavado, ¿vale? Entonces, es muy importante porque si os fijáis en todas las fotos de street style, de las fashion wigs de invierno... Bueno, en las fashion wigs no tanto porque sí que es verdad que hay que llevar unos looks un poco más arriesgados pero si os fijáis en fotos de street style siempre vais a ver perfiles que llevan este tipo de abrigos. Y son abrigos, además, que son lo más porque nunca van a pasar de moda. Es importante que lo tengáis en cuenta. Ya haré un episodio más adelante, cuando venga el frío porque todavía estamos a 30 grados, haré un episodio de dónde comprar abrigos de lana. Y es una prenda esencial para elevar el look y además muchísimas veces porque si es un abrigo clásico te lo vas a poner siempre. Por lo menos una vez a la semana. Antes hemos hablado de los zapatos y los bolsos que os aconsejo mucho para elevar el look conjuntarlos, que vayan acorde. Es verdad que los zapatos y los bolsos juegan un rol súper importante. O sea, para mí, los zapatos, los bolsos y el pelo son las tres claves del éxito de un look. Pero yo le quería dar también mucha importancia a los zapatos. ¿Y por qué? Porque los zapatos dicen... Yo no sé si alguna vez os lo han dicho vuestros padres pero los zapatos dicen muchísimo de una persona. Y de hecho, hay muchísima gente que cuando se fija en alguien porque le gusta o le interesa, se fija mucho en los zapatos. No es mi caso, si yo soy sincera. O sea, yo la primera cosa en la que me fijo no es en los zapatos. Pero sí que lo entiendo. Lo entiendo porque los zapatos hablan por sí solos de una persona. Y os digo tanto al tipo de zapato que lleva como a cómo lo lleva. Sobre todo si es un zapato que está limpio y cuidado. Entonces, los zapatos es un punto muy importante del look y nunca hay que subestimarlos. Entonces, yo os voy a dar algunos tips que tenéis que tener en cuenta en cuanto a los zapatos. Muchas veces encontramos zapatos de marcas de fast fashion que lo han hecho estupendamente. El otro día recomendé bailarinas y os recomendé bailarinas tanto de fast fashion como de alta gama en el episodio exclusivo. Pero es verdad que quiero decir que si quieres elevar un look el zapato tiene que ser un zapato simple. Ahora tenemos acceso a zapatos de cuero a muy buen precio y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los zapatos de poliéster se nota mucho que son de poliéster. Se nota mucho que es un material que se ve muy plasticoso y que no envejecen bien. Entonces, es una inversión que no es una inversión de mucho dinero pero es una inversión que no te va a llevar a ningún lado porque te van a doler los pies, no aparentan bonitos, no son bonitos y luego que envejecen mal. O sea, se te va a estropear mucho más rápido que un zapato de piel o un zapato de ante o de otro material que sea más elaborado. Entonces, sí que es verdad que cuando hay que acudir a un look y quieres que los zapatos sean importantes en el look yo siempre apuesto por un zapato, un tipo de zapato simple o un tipo de zapato más formal, ¿vale? Como puede ser tanto bailarinas, que ahora mismo están súper en auge como también puede ser un botín, ¿vale? Un botín, yo creo que todo el mundo tiene botines en su armario sí que es verdad que los botines hay un mundo porque hay de todos los colores, formas y de lo que quieras encontrar pero es verdad que siempre yo aconsejo que el botín, por ejemplo, sea de cuero, ¿vale? Y también las botas, que las botas, ahora que se han puesto las botas de caña alta las botas tipo biker o como de montar a caballo yo soy más pro de las botas de montar a caballo Este tipo de botas estilizan un montón y suelen favorecer muchísimo en los looks, ¿vale? Porque les da mucha fuerza Entonces, sí que es verdad que este tipo de zapatos que son como más simples y más elegantes que a mí siempre me suelen gustar pues solo de un color sí que estilizan mucho un look y hablan mucho por sí solos y sobre todo tener mucho en cuenta lo del tema de los zapatos cuando os los pongáis yo siempre intento que mis zapatos estén súper limpios que no estén súper viejos de hecho, el año pasado me compré unas botas marrones que ya sabréis cuáles porque me las he puesto un montón las de la punta cuadrada que son de mango, que volaron pero Zara las ha hecho este año en un color un poco más oscuro creo que no son tan chulas como las mías pero bueno, son muy chulas y ya veo que se me está desgastando como el cuero de la bota entonces quiero ir a un zapatero porque realmente son unas botas que me gustan mucho y hay que ir a los zapateros si tienes un zapato bueno y arreglarlo porque ya me empieza a molestar que el zapato se vea como tan desgastado entonces sí que es verdad que quería darle mucha importancia a este punto igual que al punto de los bolsos que el bolso también dice muchísimo de una persona y sobre todo lo que lleva dentro y de los bolsos más profundamente voy a hablar en el episodio exclusivo porque os voy a decir los cinco bolsos de alta gama que me compraría ¿vale? mi recomendación de los cinco bolsos que me compraría ¿por qué? porque son son bolsos de marcas que lo van a petar y todavía no se sabe o son o son bolsos que considero que el precio está súper bien para la buena calidad que tienen entonces os aconsejo ir al episodio y que descubráis los bolsos que os voy a recomendar ¿vale? entonces como punto número siete de mis tips para que un look parezca más caro tiene que ver como he mencionado hace un ratito con el maquillaje y el peinado el peinado para mí es un porcentaje muy alto de un look y me he dado cuenta este año o el año pasado ¿vale? de que el peinado quiero decir tampoco no hace falta que vayas peinada pero como la sanidad del pelo ¿no? pues que se vea un pelo que está sano un pelo que lo cuidas un pelo que brille y sobre todo que esté limpio entonces sí que es verdad que yo soy una persona que ya sabéis que no me peino o sea no soy una persona que le destine muchísimo tiempo a pasarme el secador nunca me paso la plancha o sea es imposible que me pase una plancha etcétera pero sí que procuro obviamente pues que mi pelo se vea bien ¿no? como todo el mundo también quería deciros que si tenéis la posibilidad y os gusta haceros peinados os lo hagáis porque es verdad que un peinado te lleva a otro mood en cuanto al look ¿no? tú te pones un look como bueno pues el que llevo yo que no me veis entera pero llevo como unos cargos de color lilas súper chulos ¿vale? y es verdad que si me si me pongo un moño pues el look queda como más modernillo ahora me he soltado el pelo para hacer el podcast pero el look queda más modernillo y si lo dejo suelto pues es verdad como que parezco una niña más más pequeña ¿no? porque yo aparento bastante más pequeña de la edad que tengo pero bueno que soy muy joven ¿eh? soy muy pequeña y entonces el peinado si os gusta haceros peinados si os gusta haceros trenzas si os gusta haceros coletas y moños para mí es un accesorio más al look que estás llevando y es verdad que un moño y una coleta favorece muchísimo a los looks porque al final las prendas que llevas se ven más ¿no? y si acoges todos los tips que he dicho sobre las prendas y le añades la coleta y el moño es verdad que tu look pues se va a estilizar un montón y lo vas a tener como vas a tener hechos los tips completos ¿vale? entonces en cuanto al maquillaje yo siempre he sido muy fan de un maquillaje súper natural yo creo que ahora gracias a Dios se ha puesto muy de moda el maquillaje natural y el no make up make up y y lo agradecemos un montón ¿no? porque a la gente que le gusta maquillarse pues no hace falta como ir súper recargada para ir guapa y para sentirse cómoda ¿no? porque al final todos nosotros la sociedad pues estamos imponiendo que el make up parezca lo más suave y lo más natural posible y yo creo que esto es yo creo que esto es media vida porque es mucha comodidad ¿no? y entonces es verdad que un look de maquillaje y de pelo muy natural le va a dar un punto muy elegante a a tu conjunto completo y a tu look del día y esto ha sido todo por hoy esto ha sido mis tips y recomendaciones para que tu look fast fashion parezca más caro y espero que este episodio os haya gustado muchísimo y para las que estéis interesadas en los 5 bolsos de alta gama que os voy a recomendar no dudéis en suscribiros si las que estáis suscritas ya podéis acceder al episodio un besito y nos vemos la semana que viene y nos vemos la próxima